Presidente Correa mostró al mundo la mano sucia de Chevron. Comisión emite informe favorable para explotar el ITT. Ecuador avanza en infraestructura educativa. Nueva moneda de dólar circula en el país. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso. Conéctese a www.elciudadano.gov.es Amigas y amigos, bienvenidos al informativo El Ciudadano al Día, donde conocerán cómo avanza la patria. Un saludo especial a nuestros compatriotas que residen en el exterior. El presidente de la República, Rafael Correa, cumplió una agenda de trabajo en la Amazonía, cuyo punto más destacado fue el inicio de la campaña internacional La Mano Sucia de Chevron. El jefe de Estado demostró, introduciendo su propia mano, que una persona puede sacar brea de las piscinas que fueron operadas por la multinacional petrolera. Lo hizo en el pozo Aguarico 4, ubicado en Sucumbíos, que se constituyó en un sitio representativo de las operaciones de la Texaco Chevron. En este lugar, se mantienen los pasivos ambientales de la multinacional petrolera, destacándose el petróleo que puede ser palpado por la mano humana, como lo demostró el primer mandatario. Esto es Chevron-Texaco, compatriotas, y esto es lo que dicen que no existe. Esta piscina fue abandonada en el 86, nadie más la utilizó. El pozo dejó de operar, pero incluso pozos operados por Petroecuador, en lo posterior, las piscinas fueron dejadas por Texaco, cerca de mil piscinas sin remediar. El mundo entero, esta es la mano sucia de Chevron. Para el presidente Rafael Correa, Chevron utilizó técnicas de trabajo anacrónicas, que incluso estaban prohibidas en su propio país, Estados Unidos. Mientras caminaba por el pozo Aguarico 4, pudo constatar físicamente cómo se devastó la Amazonía. Indignación y molestia pueden describir los sentimientos del mandatario en esos momentos. Otra parte de la contaminación la botaban al río, por medio de esta tubería. Utilizaron técnicas totalmente anacrónicas para llenarse los bolsillos, envenenar nuestra selva, nuestra gente, y ellos tener más ganancias. Vamos a utilizar contra la prepotencia y los millones de esta transnacional, Chevron-Texaco, el arma más letal que se ha inventado. La verdad, aquí está la verdad, compatriotas. El mundo entero, aquí está la verdad. El Chevron-Texaco. Según el informe de la consultora ambiental Strauss Consulting, a la contaminación de Chevron se le atribuye la muerte de 1.041 personas que habitaban cerca de la zona de los pozos petroleros. Gaili McLaughlin, alcaldesa de Richmond, California, Estados Unidos, se solidarizó con el país en su lucha contra Chevron, petrolera que también ocasionó daños ambientales en su comunidad. El compromiso con la protección del medio ambiente es el motivo principal de su visita a Ecuador. Se trata de Gaili McLaughlin, alcaldesa de Richmond, Estados Unidos. La coincidencia con Ecuador le impulsó a acompañar al presidente Correa a una de las zonas de la Amazonía afectadas por la petrolera Chevron. Creo que empezamos a ver que hubo esta conexión, el hecho de que nuestras comunidades sufren en manos de la misma corporación. Y empezó a construir solidaridad. Gaili McLaughlin ha sido la principal promotora de marchas para exigir a la petrolera Chevron que responda por los daños ocasionados en Ecuador. Protagonizó también las protestas por el incendio en la refinería de California que afectó a más de 15,000 personas. Por esta razón, cree imprescindible su presencia en el país. Con el inicio de la campaña La mano sucia de Chevron empieza la lucha contra el desprestigio de la imagen del Ecuador del cual ha sido autora la petrolera. Esta transnacional se ha negado a pagar una cuantiosa indemnización determinada por la justicia a las comunidades amazónicas. Otras autoridades, tanto nacionales como locales, dieron su opinión acerca del daño que la petrolera Chevron ocasionó en el país durante el tiempo de su operación en la Amazonía ecuatoriana. Tenemos que unirnos en contra de una campaña de desprestigio. Y hoy el presidente de la República ha visitado un campo petrolero, una área de contaminación, una fuente de contaminación que muestra al mundo la contaminación. Nosotros apoyamos completamente esta denuncia realizada con el compañero presidente de la República y es más, nosotros igual también somos partícipes de esta denuncia. Creo que la decisión del presidente de defender al país y no ser sometidos a una transnacional es una decisión muy bien acertada. De nuestro lado, el respaldo, nuestra solidaridad a los hermanos que están defendiéndose ante esta empresa internacional La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional emitió un informe favorable en relación al pedido del Ejecutivo de declarar de interés nacional la explotación de los campos Ispingo, Tiputini y Tambococha, ubicados en parte del Parque Yasuni. Entre las recomendaciones de la comisión están el que los recursos que se obtengan vayan para el desarrollo amazónico y también se empleen para el cambio de la matriz productiva. El informe para primer debate está listo. Entre los 15 puntos del documento se destaca la declaratoria de un área intangible y la inversión de los recursos provenientes de la explotación en la misma zona. Se da paso y se recomienda que el Pleno de la Asamblea Nacional proceda a autorizar la declaratoria de interés nacional para la explotación de los bloques 31 y 43, dejando excluida la zona intangible que se invierta en mecanismos y se siga fortaleciendo el manejo del Parque Nacional Yasuni. Además, un posible avistamiento de pueblos no contactados frenaría cualquier tipo de actividad extractivista. Y está claramente dicho que si en algún caso de avistamiento se pare el proceso inmediatamente. El siguiente paso será el debate de este informe en la Asamblea. Una vez que concluya el debate pasará nuevamente a la Comisión de Diversidad para que prepare el informe para segundo y definitivo debate. Se prevé que el resultado del debate se conozca en las próximas semanas. La Contraloría y la Fiscalía empezarán una investigación de la supuesta estafa de los reaseguradores en contra del Estado. Diego Guzmán, secretario de Transparencia, explicó que se detectó que los documentos que habían emitido las empresas contratadas y que supuestamente avalaban un seguro en Londres fueron adulterados, lo cual puso en riesgo a las empresas del Estado. El problema, señor presidente, se lo detectó, felizmente, se lo está corrigiendo ya de inmediato con las decisiones que usted ha tomado y confiamos en que de inmediato todos estos dolosos procedimientos se olviden en el país y que las compañías de seguros tengan la garantía de que los intermediarios, que como usted bien lo dijo, son privados, han sido, en este caso, los que han cometido este delito. Más buenas noticias Entre 1995 y 2006 existían 237 becarios, mientras que desde enero de 2013 hasta agosto hay 6.618 becas entregadas a nivel nacional por la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología Cenecit. El cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha era un ejemplo de que la enseñanza pasaba a un segundo plano, al tener escuelas en pésimas condiciones estructurales que disminuían la calidad de la educación. Sin embargo, la inversión en educación que alcanza los 2.700 millones en este año ha cambiado esa realidad. Aulas bien equipadas, laboratorios de física, computación y música, espacios verdes para la recreación y un grupo de docentes bien capacitados caracterizan a las unidades educativas del milenio, como por ejemplo la Bicentenario en Quito y la Escuela Rafael Fiallos Guevara de la localidad de Pedro Vicente Maldonado. Me parece que el pensul es muy bueno. El pueblo de Pedro Vicente Maldonado está contento de ver cómo las obras están llegando acá precisamente y cambiando la educación. Sé que esta institución fue creada justamente con la finalidad de ayudar al sector digamos así más vulnerable, al sector que prácticamente ha estado olvidado. Las dos instituciones han mantenido su compromiso de transformar la educación en el sistema público para el bienestar de niños y jóvenes del país. Es brindar la educación de calidad y calidez a todas las personas los estudiantes de la comunidad. Lo que más me gusta de la escuela son los laboratorios en especial el de química porque hay muchas cosas interesantes y he aprendido aquí lo que antes no he sabido. Ambos colegios mantienen un modelo educativo digno para los estudiantes desde los primeros años de básica hasta el bachillerato. Con la obra pues ha cambiado muchísimo porque los estudiantes que no podían ingresar a otras instituciones lo han hecho acá se les ha dado acceso a todos tenemos una unidad inclusiva. El acceso a la educación es un derecho para todos por lo que estas instituciones tienen el proyecto de incluir a estudiantes con capacidades especiales. Ecuador es uno de los cuatro países latinoamericanos en contar con un modelo de ciclo económico herramienta mediante la cual se puede inferir el comportamiento de la economía en los próximos seis meses lo que permite mejores decisiones en política económica indicó el ministro coordinador de política económica Patricio Rivera. Trabajando fuertemente en esto esto lo que nos permite es conocer cómo va a evolucionar de manera anticipada la economía ecuatoriana con un poco de anticipación seis meses más o menos podemos saber cómo van a evolucionar los siguientes seis meses y de esa manera diseñar la política económica para que vaya en línea con el ciclo en línea a cómo va avanzando la economía con este estudio el Banco Central determinó que aproximadamente un ciclo económico dura más o menos unos 40 meses. El Banco Central del Ecuador puso en circulación monedas de color plata con el perfil de Susan B. Anthony en el anverso y un águila sosteniendo un ramo de olivo en el reverso esta moneda que tiene el valor de un dólar americano es de curso legal y de libre circulación en el mercado la moneda de un dólar de Susan B. Anthony fue creada para honrar a esta pionera de los derechos de las mujeres el tamaño y la composición de la moneda son algo parecidas a la de 25 centavos para evitar confusiones con esta tiene un borde de 11 lados en el diseño El ministro de educación Augusto Espinosa se refirió a la queja de varios padres de familia en relación al costo de los útiles escolares para sus hijos y señaló que habrán controles Estamos emprendiendo una campaña de revisión de lo que han solicitado los planteles particulares si es que habrían solicitado textos que no tenían la debida certificación del ministerio de educación entonces se tendrán que tomar medidas y seguramente vendrán sanciones La Mise Ecuador 2012 y candidata anfitriona de 21 años Carolina Aguirre obtuvo un nuevo reinado al ser coronada como Mis Continentes Unidos en una gala de belleza que se realizó en el Palacio de Cristal en Guayaquil A Mis Continentes Unidos 2013 es la representante de Ecuador Carolina Aguirre Ella es Mis Continentes Unidos celebró su coronación en casa Para la representante ecuatoriana este es un nuevo reto El compromiso a la labor social como es la labor de todas las reinas La Virreina es Miss India La India representada por Purva Rana obtuvo la designación de Virreina Estoy muy feliz tengo muchos seguidores es un sentimiento fabuloso Se dio inicio al evento y las candidatas desfilaron en traje de baño deslumbrando al público Los artistas invitados que deleitaron el certamen fueron Gustavo Cárdenas y Daniel Betancur Hasta el año anterior se celebró el Miss Continente americano hoy fue reemplazado por el Miss Continentes Unidos Estamos cumpliendo los objetivos de promoción de país de promoción a la ciudad de Guayaquil Este concurso de belleza se transmitió en vivo en ocho países mientras que el resto del mundo lo siguió a través del internet Más buenas noticias El gobierno destina 4,5 millones de dólares en un estudio para la realización del proyecto Hídrico Multipropósito en Río Verde Esmeraldas que cubra la necesidad de agua potable para unos 35 mil pobladores riego y control de inundaciones Y ahora en el plano internacional les comentamos entre otras noticias que el canciller ruso Sergei Lavrov reiteró que la solución a la crisis siria no es militar sino política La misma postura tiene la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU Enseguida el desarrollo de estas y otras noticias de carácter internacional El canciller ruso Sergei Lavrov reiteró que la solución a la crisis siria no es militar sino política en coincidencia con la postura de la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas En tanto Francia volvió a abrir la posibilidad de usar la fuerza mientras Israel insistió en una acción militar contra Siria En los diálogos de paz para Colombia que tienen lugar en La Habana las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo Farc y el Gobierno Nacional se hicieron propuestas para generar las condiciones necesarias para la libre participación política y la paz El efecto combinado de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid ha dejado fuertes lluvias e inundaciones en los estados de Guerrero Puebla Hidalgo y Veracruz en México De esta manera finaliza El Ciudadano al Día De mi parte me despido y los espero en la próxima edición Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!